¿Qué es el problema de la farmacia? ¿Qué es el problema de la farmacia? ¿Ahorita, por ejemplo, hay un adeudo de 2.000 millones de pesos? Pues en todos los casos son quienes estaban al frente del Issste, en este caso el licenciado Llunes. Y posterior, de febrero del 2010 a la fecha, pues Villalobos, que es el director del Issste. ¿Y usted venía de responder? Sí, claro que sí. ¿Vale, usted ve todo el pleito que trae ahorita la mesa? No, esa es la cortina de humo que se le quiere poner. Sí, desafortunadamente esa es la cortina de humo que se le quiere poner. La realidad es que el Issste está pésimamente malo.